Nosotros tenemos actividades de lo que sería durante toda la semana, que vendría a ser denominada la Semana de Tradición, que hacemos foco a lo que serían las paisanas, que serían a nuestras gauchas, por decir, de cada institución, donde tenemos de cada institución que presentan para ser después elegida como paisana provincial. Comenzamos con lo que sería el sábado 9, que vendría a ser con la peregrinación a Río Blanco, después de unos actos que se van a realizar en la Plaza Belgrano. En la peregrinación siempre van más de 100 gauchos, son los que acompañan. Van de a caballo, desde la Plaza Belgrano hasta Río Blanco. Después de ahí se realiza una misa, y después de ahí nos dirigimos a lo que serían los playos de la Federación Gaucha, donde se comienza con la Semana de Tradición. El sábado comienza con lo que es la destreza de salón y destreza cultural de las chicas. Y después pasamos a lo que es el domingo 10, donde tenemos el acto central del Día de la Tradición. Hay una federación gaucha nomás. Y de ahí comenzarían con lo que son la destreza de campo, a cargo de las candidatas a paisanas provinciales y candidatas a paisanas nacionales. Nosotros estamos realizando la mateada lo que sería el día miércoles. Nosotros culminamos el día domingo con lo que es la proclamación de la paisana nacional. Y después ya durante la semana todas las chicas candidatas a paisanas provinciales tienen distintas actividades en distintos municipios. Y después el día miércoles 13 tienen lo que es la mateada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!